Recuerdas mi amor de todos los sabores Necesito ser colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias de los sabores Y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acacapuco Recuérdame, recuerdame esta noche En Acacapuco Recuérdame, recuerdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco ¡Oye! It's all my love It's all my love En aga, en aga, en aga, en aga pulque Un nuevo amanecer Con todo su sabor Necesitos de color En aga, en aga, en aga Morrera decírme con Aga, aga, aga La growing amor es el amor Aga, aga, aga Mi esperanza y mi corazón Aga, 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 aga Uuuh En aga, sin力�ar Entre esaный absolut Entre esa two ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!